A continuación, invitamos al Presidente de la República de Chile, Su Excelencia Gabriel Boric, y al Presidente de la República de Colombia, Excelentísimo Señor Gustavo Petro, a firmar la declaración conjunta de los Presidentes de la República de Chile y de la República de Colombia. Se procede con la suscripción que consagra los principales acuerdos y compromisos trabajados en el marco de esta visita. Gracias por ver el video. Se solicita a los presentes permanecer en sus ubicaciones para continuar con la declaración a la prensa ofrecida por ambos jefes de Estado. ¿Estamos ok? Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos recibiendo una visita ilustre. Un presidente de un país amigo como es Colombia ha llegado a nuestra patria y le quiero decir con mucho cariño, bienvenido, Presidente Petro. Y no es en cualquier año en el que ocurre esta visita. Chile y Colombia cumplen este año 200 años de relaciones diplomáticas. 200 años trabajando juntos por mejorar la seguridad y el bienestar de nuestros compatriotas y en donde tenemos tremendos desafíos en común. Hemos invitado al presidente Petro a realizar esta visita de Estado con el objetivo de continuar trabajando una hoja de ruta de compromisos concretos que traigan bienestar a nuestros pueblos y a nuestra región siguiendo la línea de lo que fue nuestra visita al cambio de mando y en donde el presidente Petro nos honró con su primera reunión bilateral. Ahora, antes de referirme a los compromisos concretos que hemos alcanzado y a la conversación política que hemos llevado adelante con el presidente, creo necesario referirme con mucha firmeza respecto a los graves hechos sucedidos en Brasil, en particular en Brasilia el día de ayer en donde estuvimos hace solo unos días. Ayer por la tarde, seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los tres poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Esta situación es preocupante para nuestros países. Nuestra región debe tener una clara posición al respecto. Desde acá, con el presidente Petro a mi lado, quiero reiterar nuestro tajante rechazo a cualquier intento de desestabilización del legítimo y democráticamente electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este sentido, y tal como lo anunció ayer nuestra canciller, que además estuvo en contacto desde el primer momento con el canciller de Colombia, buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncen al respecto. El desafío, cuando vemos este tipo de hechos, no es menor, porque es la democracia lo que está en juego. Y a propósito justamente de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar que quebró la democracia en nuestro país, en Chile, es que como izquierdas, como progresismo, pero por sobre todo como democracias, independiente de las diferencias políticas, tenemos el deber de reflexionar hacia adelante cómo profundizamos y fortalecemos las democracias en nuestra región y en el mundo. Y para eso he también convidado al presidente Petro a que en conjunto lideremos en nuestra América esa discusión en conjunto con gobernantes de todos los signos. Dicho esto, hemos terminado la primera parte de la visita de Estado que está realizando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos hemos reunido y sostenido una grata conversación que continúa con el trabajo que empezáramos en agosto del año 2002, fecha en la cual, como les contaba, visitamos Colombia en el marco del cambio de mando presidencial. En dicha ocasión ya adelantamos ciertos compromisos que hoy se encuentran en ejecución. Y aprovechamos la reunión de hoy, tanto la bilateral privada que tuvimos como la con nuestros equipos, para establecer nuevos horizontes de trabajo que irán en beneficio directo de las personas que viven en nuestros países. En primer lugar, con el objetivo de ordenar la situación migratoria en nuestras patrias hemos establecido el compromiso de trabajar respecto a la migración regular e irregular especialmente en órganos regionales a través de programas especializados de cooperación técnica sobre identificación biométrica, intercambio de informaciones estadísticas y administrativas entre las instituciones competentes y acciones para el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Para estos efectos acordamos convocar una sesión de trabajo de la Troika de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones a la Brevedad. En segundo lugar, hemos acordado continuar con nuestro apoyo a los procesos de paz en Colombia. Y quiero destacar aquí la activa participación de Chile como país latinoamericano en el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia desde la segunda fase aprobada en 2018 en el Fondo de la Unión Europea de la Paz en Colombia desde 2018 y como país en la región observador del Grupo de Cooperantes de Colombia CRUC desde noviembre de 2019 como contribución a la paz y estabilidad del país. Asimismo, me interesa en este momento solemne destacar que hemos continuado con nuestra política de Estado el renovado papel de Chile como garante de la mesa de diálogo del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN y agradezco al Gobierno colombiano la invitación y reitero el apoyo irrestricto por parte de nuestro país para que este proceso llegue a buen puerto. Con el objetivo de avanzar en darle seguridad energética a nuestros países, hoy también nos hemos comprometido a iniciativa del presidente Petro a trabajar en la integración energética entre ambos países pero no solo entre ambos países pensando con ambición en largo plazo desde la Patagonia al extremo norte de nuestro continente para asegurarles a nuestros ciudadanos y ciudadanas un mejor acceso a la energía mediante el compromiso de desarrollo e incorporación de las energías renovables en las matrices, en particular el hidrógeno verde y compartir experiencias y avances de ambos países en esta materia. Asimismo, vamos a seguir apoyando la integración económica regional a través de los diferentes organismos multilaterales que forman el ecosistema de América del Sur y América Latina. Queremos potenciar estas diferentes alianzas y así nos vamos a encontrar este 23 y 24 en el marco de la CELAC en Buenos Aires, Argentina. En el ámbito antártico me interesa recalcar el excelente nivel de colaboración que existe entre nuestros países. Nuestro compromiso como país es seguir colaborando en materia científica y logística y es en este marco que Chile acogerá este año una visita especial de Colombia a la base antártica en la isla Rey Jorge donde nuestro país prestará apoyo logístico al programa antártico colombiano en el marco de la conmemoración del bicentenario de las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Cada año son más los investigadores que usan nuestros puertos y aeropuertos y ello debiera ser motivo de orgullo para la posición estratégica que Chile ocupa en dicho lugar. Además hemos conversado, les adelanto con el presidente Petro la posibilidad de colaborar en apoyo satelital para diferentes proyectos que el gobierno colombiano tiene en su patria que le corresponderá a ellos especificar. En el ámbito medioambiental puedo anunciarles que hemos iniciado conversaciones durante este primer semestre del 2023 tanto en el marco del grupo de países de América Latina y el Caribe como de otras agrupaciones para concretar y empujar juntos un proceso de negociación sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación de plásticos en particular en el medio marino el cual debe basarse en un enfoque integral que aborde todo el ciclo de vida del plástico para prevenir, reducir y eliminar la contaminación por plásticos y microplásticos. Y de paso hemos conversado la necesidad y urgencia de llegar con una posición conjunta de América del Sur a la próxima COP. No más intereses por separado acá como hemos reiterado hasta el consancio pero hoy día lo decimos con la complicidad que caracterizará nuestra relación o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Quiero además terminar dándole al presidente Petro todo mi apoyo para el proceso de paz total en Colombia la paz de Colombia también, la paz de la región una paz que no podemos dejar de construir y que también Chile está firmemente comprometido por medio de las acciones que ya hemos detallado y también por las implicancias que tiene en nuestra patria. Todos los compromisos que hoy hemos tomado además de otras conversaciones que iremos profundizando durante estos días las revisaremos en un periodo no mayor a seis meses para ver el Estado avance y vigilar su cumplimiento o modificación. Sepan, ciudadanos de nuestra patria que estas conversaciones entre jefes de Estado no son meras declaraciones protocolares. Acá estamos tomando acciones concretas que redundarán en una mayor integración latinoamericana que mejore la calidad de vida de nuestros pueblos. Mientras más unidos estemos mejor estaremos como región. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.